Hola les voy a explicar un circuito digital básico, es muy sencillo pero estas bases sirven para realizar circuitos más complejos, voy a explicar la compuerta OR, voy a hacer un circuito sencillo, la compuerta OR, la 74-32 con dos entradas, voy a ponerle color a los cables, voy a utilizar el rojo para el positivo, la pata 14 va al positivo y la número 7, ese se conecta a tierra, voy a utilizar el azul para la tierra, las primeras dos entradas, las primeras dos patitas son para las entradas, la tercera es para la salida, cuarta y quinta para la entrada, sexta salida, pero nada más voy a utilizar dos entradas, voy a utilizar las primeras dos, les voy a poner el color negro, estas van conectadas a los interruptores, voy a utilizar dos interruptores que dependiendo si los dejo abajo o abierto o abajo o arriba va a encender el LED, y la salida la voy a poner con un cable color naranja y la salida es la respuesta y va a ir conectada al LED, es la compuerta OR, así que con que uno de los interruptores esté en uno, es decir, arriba va a encender el LED o los dos, si los dos están abajo no va a encender el LED, voy a poner la alimentación, esta del positivo aquí, tierra en el azul, luego pone el color azul, entonces voy a activar el circuito, si se dan cuenta el interruptor 1 y el 2 están arriba, enciende, si los dos los bajo no enciende el LED, es 0, con uno de los dos que esté arriba va a encender el LED, voy a explicar la tabla de verdad brevemente, voy a utilizar el paint para eso, la compuerta OR es una suma, es decir, que la suma de las variables va a ser la respuesta, es decir, la suma de las entradas, perdón, si las dos entradas A y B, es decir, los interruptores están en 0, es decir, abajo, la salida va a ser 0, no va a encender el LED, si una de las dos, por ejemplo, si A está en 0 y B está en 1, el LED va a encender, 0 más 1 es 1 y enciende el LED, si una de las dos está, por ejemplo, A está arriba y B está abajo, también va a encender el LED o las dos estén arriba, va a encender el LED, lo único caso para que no encienda es que los dos estén en 0, es la compuerta OR y significa la suma de las dos entradas, A más B, entonces se dieron cuenta que si los dos interruptores están arriba, el LED enciende, si ustedes en la protoboard, ya haciendo circuito real, no usan interruptores, pues se den cuenta que conectan a tierra y a positivo, eso tengo un video de esos que deberían de buscar, fíjense, uno de los dos está arriba, enciende LED, los dos están abajo, no enciende LED, ahora voy a explicar la compuerta AND, obviamente estos circuitos, cuando ya ustedes lo montan en la protoboard, necesitan resistencias para que no se les queme LED, pero aquí es un simulador, no estoy requiriendo resistencia, pero si ustedes hacen esto sin resistencia en la protoboard, pues el LED no va a tener un divisor de voltaje y va a caer toda la tensión en él y se puede quemar, ahora voy a explicar la compuerta AND, la compuerta AND, para que el LED encienda, las dos entradas deben de estar en uno, solamente, esta es la compuerta AND, la 7408, voy a conectar el positivo en la patita 14, y él atierra la pata 7, este es en el caso también de la compuerta AND, y en las demás también, luego, voy a utilizar nada más las primeras dos entradas, puedo utilizar las que sean entradas, o sea, recuerden que la 1 y la 2 son entradas, la tercera es salida, 4 y 5 entradas, esta salida, voy a utilizar las primeras dos, y esas las voy a conectar a los interruptores, dependiendo como están los interruptores, va a encender uno LED, la tercera pata va a ir conectada a la respuesta que es el LED, es la salida, ahora voy a poner la alimentación, esta va a ir la positivo, luego el azul a tierra de la batería, ya hemos cerrado el circuito, ahora voy a activarlo, vamos a ver si enciende, los dos están arriba, enciende el LED, si un interruptor lo bajo, no va a encender, para que pueda encender, tienen que estar 1 y 2 arriba, voy a hacer rápidamente la tabla de verdad de la compuerta AND, las dos entradas A y B, si las dos interruptores están en 0, la salida va a ser 0, no va a haber encendido el LED, si uno está arriba y el otro abajo, no va a encender el LED tampoco, para que pueda encender el LED, en la compuerta AND, tienen que estar los dos interruptores en 1, entonces esto es todo, es un circuito muy sencillo, voy a ir aumentando la complejidad, pero esta es la base de la electrónica digital, las compuertas, hay circuitos muy elaborados digitales, por ejemplo en aparatos, ya que ustedes usan electrónicos que utilizan hasta 10.000 compuertas, son muy complejos realmente, y pues tienen la misma lógica de la electrónica digital, aunque claro, se batalla un poquito más, saludos y voy a estar subiendo más videos, próximamente quiero hacerlo en la protoboard, explicado paso por paso, pero ahorita no cuento con una cámara, por eso no he podido subir realmente, pero esperen más videos y comenten por favor.